Con gran satisfacción, el licenciado Ignacio García, gobernador de la provincia Monseñor Noel, anunció la reparación de todos los acueductos de la ciudad de Bonao, haciendo realidad su sueño de que los residentes de esta ciudad y zonas aledañas puedan disfrutar de un servicio de agua con calidad y cantidad suficiente. Expresó que Monseñor Noel es una de las provincias con mayor inventario acuífero del país y con una pluviometría bien alta, con muchos ríos y lagos, y da pena que hoy en día Bonao no tenga agua suficiente para consumo humano. Los acueductos que serán intervenidos para su rehabilitación y acondicionamiento son el Acueducto Múltiple de Bonao, Los Arroces, Fula, Sabana del Puerto y el de Juma, Bejucal, San Isidro. Ignacio García aseguró que esta misma semana empiezan los trabajos de rehabilitación de los acueductos ya mencionados y que él supervisará de manera personal los trabajos que realicen los ingenieros encargados de la obra, ya que esta reparación de los acueductos ha sido la principal promesa que él hizo el día de su juramentación. Que a partir del lunes el acueducto de Arroyo Toro, el acueducto de Fula, el acueducto de los arroces, el acueducto de Juma, comenzamos a intervenirlo para su rehabilitación total. Ya nos reunimos ayer con los contratistas, con los ingenieros, ayer visitaron las zonas y el lunes comenzamos a trabajar a resolver el problema del agua en esas zonas. También debo denunciar que en la próxima semana comenzamos también a intervenir el acueducto del municipio de Guanajuato. Vamos a comenzar con la planta de tratamiento que son dos, una de 500 litros por segundo y otra de 250 litros por segundo, que en la actualidad están trabajando un 20%. Vamos a comenzar a intervenirla en las próximas semanas también y también a trabajar en la obra del tornado. Porque el compromiso del Presidente de la República, el compromiso de la recomendación que tiene con ustedes los trabajadores que también han sido afectados con el agua y la población, es que este problema del agua tenemos que resolverlo. Porque tengo que reiterar que no es posible, siendo la provincia Monseñor Noel, con el mayor inventario acuífero que tiene, más que por qué por otra provincia, con la mayor cantidad de ríos, con la mayor cantidad de lagos, con la provincia con mayor poliometría, no tenga todavía agua suficiente en cantidad y calidad como requiere la población. La responsabilidad de Ignacio García, como gobernador, como y el Presidente de la República, es resolver ese problema en el menor tiempo posible. La comisión que visitó al licenciado Ignacio García estuvo encabezada por INAPA, el ingeniero Gregorio García, encargado de operaciones de los acueductos de la provincia Monseñor Noel y en representación de la empresa constructora, el arquitecto Edwin Domínguez, quienes vinieron desde Santo Domingo a informar detalles sobre los trabajos que iniciarán esta misma semana.